Vamos a cambiar el tema. Ha transcurrido ya una década, se ha atravesado una década en la vida de los argentinos con la desaparición de Florencia Penacci, un caso que ha sido paradigmático en aquellos años y que ha recorrido estos 10 años sin tener una respuesta. La familia no sabe lo que pasó. Es por eso que todas las hipótesis están abiertas. Los familiares abonan la hipótesis de que fue víctima de una red de trata. Ayer realizaron una marcha. Familiares y amigos de Florencia Penacci organizaron un recital frente al Palacio de Tribunales para exigir justicia a 10 años de su desaparición. Florencia no está en un lugar que sea esta sociedad. También el paso de los años te hace comprender que hay situaciones oscuras, siniestras, tremendas que no la vemos a la luz del día, pero existen todas las... Todo, todo el país está impregnado de esta historia. Es una historia de la que la gente no quiere hablar. Pero el ser un objeto sexual para uso, sea en las condiciones que sea, es esportoso. El 16 de marzo del año 2005, Florencia salió de su casa y nunca más se volvió a saber de ella. Desde entonces, una serie de versiones indican que fue secuestrada por redes de trata. Alguna que otra chica rescatada dice algo, hay testigos que dicen haberla visto en un montón de lugares, eso se investiga, pero generalmente no termina nada. Y las chicas que hablan suelen hablar más para los medios que para la causa, que sería importante y necesario. Igual ahora lo último que se está buscando fue alguien que sí, que tuvo relación, que fue rescatada o escapada. Pero la verdad lo que se está investigando es lo que no queremos saber, lo que no queremos creer que pueda pasar, que habla de que mi hermana fue muerta poco tiempo después del secuestro por el tema de la presión mediática.